Hola Cupcake queridos, bienvenidos una semana más a Cupcakelandia. Yo soy Renan y llevaba tiempo queriendo haceros otro tipo de vídeo. Sí, yo ya llevaba un cierto tiempo pensando en qué tipo de contenido diferente yo podría hacer para entreteneros. Y además de esta manera podéis también conocer un otro lado que tengo. Pues bien, resulta que yo estaba en Netflix y he visto que habían lanzado una serie nueva llamada Ciudad Invisible. Empecé a ver el tráiler y los 30 primeros segundos ya me ha enamorado. Y yo di al play sin saber que se trataba de una serie brasileña. La serie gira en torno de un policía que pierde su mujer en un incendio en una comunidad que está en una reserva florestal en Río de Janeiro. Y pues a partir de ahí empieza a investigar, investigar, investigar y descubre que entre ellos, las personas normales, hay entidades viviendo. Sí, y eso me ha hecho pensar lo siguiente, que muchos de vosotros a lo mejor no sabéis. Porque como ya sabéis, mi pareja es español y él me dijo lo siguiente. Renan, esta serie para los no brasileños no tiene el mínimo sentido. Y yo, ya cariño, es verdad. Vosotros no conocéis nuestra cultura tan profundamente como nosotros, por supuesto. Y tampoco sabéis de nuestro folclore. La verdad, incluso digo una tontería, pero la gran parte de los folclores, y cuando digo folclore me refiero a las leyendas y historias y todo eso, está más centrado en la mitología griega, la nórdica y todo eso. Pero muy poco se habla de la mitología brasileña. Y sí, tenemos una mitología brasileña muy fuerte. Muchos de ella incluso de origen portugués y galega y por supuesto de origen africana. Pero muy poco se habla. Y esta serie, pues, habla de esto. De estos seres, de estas entidades sobrenaturales que forman parte del colectivo común brasileño y que todos crecemos escuchando esta historia. Y que, la verdad, viene muy bien representada en esta serie. A mí me ha encantado, ¿eh? He visto los siete capítulos del tirón. Además de contar con dos superactores, que es Marco Pegosi y Alessandra Negrini, que a mí me encanta. Pero más que de la serie en sí, hoy quiero hablaros de las leyendas brasileñas, de nuestra mitología, de nuestro folclore. Pero sí que vamos a usar la serie para ser un puente de lo que estoy hablando, para ilustrarlos, si es que no habéis visto la serie, que yo super recomiendo que la veáis, para que entendáis un poquito. El primer personaje que vamos a hablar es el Curupira. El Curupira viene de la lengua Tupi Guaraní, que es una de las lenguas de los indios nativos de Brasil. Y significa corpo de menino, en español, cuerpo de niño. Normalmente se representa con un niño, pero en la serie aquí tenemos ya un nombre, con el pelo rojo, en plan como fuego. Y su función es proteger la naturaleza, los animales, el medio ambiente. Y ya veréis que muchas de nuestras leyendas tienen relación con eso, con la naturaleza, ya que muchas de ellas tienen origen africana e indígena. Otra característica principal del Curupira es que tiene los pies hacia atrás. ¿Por qué? Así parecerá que cuando está yendo, está volviendo, y que cuando está volviendo, está yendo. Y así confundirá a los cazadores. Y también suele ir montado a lomos de un jabalí. Luego, el segundo personaje que la serie nos introduce es el Botocor de Rosa. El Botocor de Rosa, color de rosa en español, es como un delfín de agua dulce que existe en el norte del país, en el Amazonas. Pero es un delfín rosa. Sí, es muy cookie. ¿Y qué hace ese delfín de tan especial? Que en las noches de fiestas de San Juan, que allí se celebra entre junio y julio, no solo en la noche de San Juan, pero a lo largo de esos meses, pues este boto, ese delfín rosa, se convierte en nombre guapo, bonito y seductor para seducir a las mujeres y dejarles embarazadas. Y en esa región, cuando una chica o una mujer está embarazada y no sabe quién es el padre del niño, suele decir que el padre es ese delfín color de rosa. La siguiente leyenda es la leyenda de la Yara, o de la madre de las aguas. Yara en tupi guaraní significa señora de las aguas. Y nada más es que una sirena. Sí, también tenemos una sirena brasileña. Y dice la historia que era una India muy, pero que muy guapa y muy inteligente. Y todos la envidiaban. Y un día sus hermanos fueron a matarla. Pero ella fue más lista y ella le mató a ellos. Bueno, no sé si es a ser más listo. Pero que como castigo por sus actos, Yara es lanzada en el encuentro de dos ríos en el Amazonas. El río Negro con el río Solomones. Y ahí se convierte en sirena y empieza a matar a los hombres por venganza. Ahora vamos para una de las leyendas más famosas y conocidas en todo el país, que es el Sassí Pereré. El Sassí Pereré es un hombre o un muchacho negro con una sola pierna, con una bermudita así roja, un gorro rojo que es lo que le da poderes y siempre va fumando su cachimba. El Sassí Pereré, además de proteger la selva, los bosques y los animales, le encanta hacer cosas en plan... como un niño travieso. Le encanta poner la leche agria, hacer nudos en los paños de cocina, esconder objetos pequeños, y siempre, pero siempre va en un remolino. Y dice que para capturarle hay que lanzar un colador gigante, allí tenemos unos coladores así de grande, en ese remolino y luego lo ponemos en una botella con un corcho con una cruz encima. Confieso que yo de Nium con mis amigos siempre perseguimos remolinos con coladores a ver si podemos finalmente capturarnos así, pero no. Y ahora, antes de hablar de la última leyenda, me gustaría que te suscribieras a mi canal que dejaras vuestro like y que me comente aquí abajo qué te parece este tipo de vídeo. La última persona que tenemos aquí es la cuca. La cuca normalmente se representa como una vieja, una bruja muy fea con cara de cocodrilo, pero se quedó famosa a través de unas obras de un autor brasileño llamado Montero Lobato y luego fue adaptada en la televisión a partir de los años 70, pero creo que luego hubo la segunda versión en los 90 y en los años 2000 también, que es como un cocodrilo con el pelo rubio que vive en una caverna y hace pócimas. Y no creo que la cuca proteja nada, simplemente se dedica a comer los niños que no duermen. Sí, por eso los padres usan su figura para amenazar a los hijos para que duerman. Porque la cuca no duerme, solo duerme una vez a cada siete años. Por eso hay una canción que se dice Duerma, hijo, sino la cuca te va a acoger. Más o menos así, con una libre traducción que he hecho ahora mismo. Y confieso que yo de pequeño también tenía mucho miedo de ella. Bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado conocer un poquito más de la mitología y de la cultura folclórica brasileña. Y ya sabéis, no olvidéis decirme aquí abajo que os ha parecido este tipo de vídeo. Dulces besos y hasta la próxima.